35 médicos por contrato del Hospital Nacional de Jutiapa denunciaron que tienen dos meses de atraso en el pago de sueldos y que hasta el momento no les han asignado contratos para firmar y tener una relación laboral confirmada con este centro asistencial. Esta mañana se reunieron con las autoridades del nosocomio para exigirle una solución a esta crisis que están viviendo. Supongo que ha de ser el sentir de los demás médicos y creo que usted en algún momento también es pruebo de este lado. Comprendo que la situación para usted no es fácil porque usted no tiene la plata en su sitio. Lamentablemente es a la persona a la que nos tenemos que abocar. En mi caso yo vengo desde Antiguo Malte, no tengo ahorita otro ingreso porque lamentablemente la situación no está fácil. Entonces, hoy por hoy ya no cuento con mucho para estar viniendo hasta aquí. Y obviamente pues uno ya adquirió compromisos como profesional y necesito cubrir esas deudas que ya adquirí. No por venir a trabajar aquí sino porque tengo deudas. Yo contaba, realmente contaba con la plata de los tres meses juntos. Porque pagándome 12 mil quetzales por 10 meses, yo sigo creando intereses nada más con mi deuda y yo quería salir de mi deuda. ¿Hay alguna posibilidad realmente que se nos pueda pagar nuestra plata, doctor? Porque es un daño irreversible si se nos paga de esa forma. Yo quisiera tener una clínica donde tuviera muchos pacientes. Lamentablemente acabo de empezar mi carrera laboral y no la tengo. O sea, no he acreditado en una clínica. Entonces, pues tampoco dependo de otras personas para subsistir. Y este pues fue un trabajo donde me pareció bien quedarme. Pero sí, en lo personal me gustaría recibir la plata si fuera posible. Ya, se va a traer. Bueno, somos humanos, tenemos cuentas, tenemos hijos, habimos mamás solteras. Imaginemos que hay muchos hijos. Entonces, claro que nos afecta. No tenemos para pagar. Hay compañeros que ni siquiera tienen para la gastación o la venida. ¿Cuánto tiempo llevan así? Tres meses. ¿Qué podría pasar si no les pararon? Habría que comentar con el grupo qué sería la medida. Vamos a tomar la organización. No, pero confiamos en que sí se van a cumplir los crecimientos que nos hicieron. ¿Ustedes esperan la respuesta mañana? Sí, nos esperaríamos mañana. Ahora sí, vamos a hacer otro acercamiento con el señor director. A ver qué nos ofrece, cuáles son las oportunidades que nos puede dar. ¿Cuáles están pagando? Si piensan que tenemos compañeros de huevo y de blanco, tenemos compañeros de Zulapa, Matitlán, Guatepeque. Lamentablemente eso es lo que nos asusta porque todos ya tienen que dar. ¿No? Entonces, primero, adiós. Vamos a ver cómo se van a hacer cosas.